Es decir, ahora que tenemos la mayoría en contra, y no vamos a permitir que esto avance ni un milímetro, porque podríamos haber dicho, oye, mira, como dejaron el reglamento, una última votación donde tienen que aprobarse por tres quintos, y nosotros podríamos decir, bueno, no avanzamos nada, y si usted avanza, avance lo que quiere, nosotros lo vamos a estar mirando, vamos a votar todo en contra, y al final se lo vamos a echar abajo igual. Y podríamos estar hoy día en el top, ¿no es cierto?, de la ola, como decía Arturo, porque lo más fácil es irse con la ola de las encuestas, y ahí decirle, por ejemplo, a Rodrigo Martínez, que dice, en contra y sin leer, eso es no querer a Chile, eso es no amar a Chile, porque cuando uno puede mejorar las cosas definitivamente para adelante, y jugársela, tiene que hacerlo, y si eso implica ocuparse y leer, tienes que leer, después toma una decisión informada, pero no te dejes guiar por lo que dicen las encuestas, por lo que dice la mayoría. Nosotros llegamos a la política para que las personas vuelvan a creer en la política, y eso es lo que estamos haciendo.